Música Llegamos hasta un clásico de Paraná Cedería Rolando Y estamos con Sebastián Porque llegó mucho material nuevo, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos muy contentos de recibirlos Una vez más Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo Y en este momento Lo que vamos a mostrarles son todas las tendencias Y los nuevos diseños que nos acompañan en esta temporada Bueno, podemos hablar de distintas texturas Un poco los clásicos de siempre También mucho color fuerte Sí Mucho brillo Y todo, ¿no? Sumado a los clásicos de siempre A los colores más pasteles Más colores tierra Más colores tipo rosa, piel Lo ideal sería Tener una combinación Entre los colores pasteles Y los colores fuertes de esta temporada O sea que Vemos muchas misturas en las texturas Claro, por ahí Para la que es más clásica Y se anima a darle un toque A su look Podemos decir que puede encontrar Estos nuevos géneros Y estas nuevas combinaciones Sí, partiendo desde los paillettes Ya ahora las temporadas son clásicos Con mucho brillo Con mucho color Los bordados más clásicos Las ocasiones de fin de año En las temporadas ahora Se van ayudando con los brillos Con los bordados con los blancos Entonces eso genera un atractivo A la vista de las prendas Más géneros Porque hay más livianos Que tienen que ver con la temporada Pero también teniendo en cuenta Que se vienen las fiestas Y que queremos estar Como un poco más arreglados Bueno, un poco con ese toque, ¿no? Sí La verdad que la cantidad de colores Que brinda la paleta Es muy amplia Ya te decía De los colores pasteles Hasta los colores más fuertes Teniendo en cuenta Los brillos Y parte de todo Lo que son las bases opacas Las mujeres De todas las edades Y de todos los estilos Pueden encontrar El género que más les guste En Rolando Sí Estamos teniendo Mucho material Bordado Con brillo Como los payettes Que yo te decía anteriormente También la gran gama De estampados Tipos digitales Que tienen una textura Distinta Tipo gazas, por ejemplo Con mezclas de seda natural Que ese tipo de diseño Hace que los colores Resalten La variedad La paleta de colores Y haga que la prenda Luzca distinto Claro Depende mucho De la confección Pero ya la tela Ya viene con un truco Podemos decir Que la hace más atractivo Y siempre ayuda a eso Teniendo una buena base Y con esos tipos de colores Hace que resalten Y siempre luce bien Bueno, Sebastián Le contamos A la gente Que nos está mirando 12 cuotas sin interés 12 cuotas sin interés Cuentas personales Eso nos brinda Una ayuda Para los clientes La verdad Que da muchas facilidades Nosotros manejamos Muchas facilidades En ese tema Bueno, también promociones Y descuentos en efectivo Por supuesto Tenemos descuentos En efectivo Con tarjetas de débito También podemos hacer Esa atención En tarjetas de crédito En un pago Así que las facilidades Son amplias Bueno, las facilidades Son amplias Ya vimos todo lo nuevo Que tiene Cedería Rolando Así que a pasitos Nada más De calle Andrés Pasos Sí, en plena el peatonal En plena el peatonal Cedería Rolando Como siempre Muchas gracias Sebastián Por favor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!